Música en la cual me crie básicamente Con el respeto voy a cambiar el patrón A lo mejor en cierto lado Siempre con el respeto Flaco Que duro es para mí decirte Que no quiero Que ya no puedo amarte a sola Ni en secreto Porque te quiero tanto y tanto Te respeto, créeme Que ya no puedo Soy amigo de ese hombre Mucho antes Mucho antes de que Llegar Hacer tu amarte Y que a ti te quiero Mucho más que a nadie Como puedo yo Callar Como podría después Mirarte a ti Y hablar sobre Como podría después Saber lo que Decirte Decirte No lo puedo Te encantar Contigo no Lo engañaré Yo te he estado Y lo real Contigo no Perdóname Como podría Como podría después Por amor Por amor que haces Que trae Me vida Y sin temores Que nunca Que nunca Que nunca Sabrá por mí No lo puedo No lo puedo Contigo no Contigo no Lo engañaré Yo soy amigo Yo soy amigo leal Contigo no Perdóname Beto ¿Puedo decir ¿Verdón? ¿Verdón? ¡Verdón! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.